Es el turno de Juan Carlos Navarro. Gracias, Fernan, Juan Carlos, Genaro, damas y caballeros. Es un gusto estar con ustedes aquí esta noche para hablar del futuro de Panamá. Yo me siento, y así lo he compartido con muchos de ustedes, que esta próxima elección no es como ninguna otra que hemos visto antes. Lo que está en juego es muy distinto. Y por eso tenemos que ser todos los ciudadanos muy cuidadosos al momento de conocer las propuestas y emitir nuestro voto. Yo quiero empezar hoy hablando de nuestro plan de gobierno, el plan de todos, luego entrar a la parte económica y finalizar haciéndoles una invitación a que todos durante el periodo de respuestas y preguntas entren en aquellos temas económicos con mayor detalle que ustedes deseen para contestar más específico en aquellos sectores que les llamen la atención. Yo empiezo diciendo lo siguiente. Vivimos en un país rico, pero lleno de pobres. Uno de cada cuatro panameños es pobre. De esos pobres, el 90% está en nuestras comarcas indígenas. Esa no es la manera de vivir en una casa. Y ese no es un modelo de desarrollo que va a llevarnos a ningún lado. En efecto, el único camino para nosotros en Panamá es un desarrollo integral con justicia social, donde todos tenemos igualdad de oportunidades. Para ello, a diferencia de otros planes de gobierno, nosotros encomendamos a todo un equipo de profesionales a crear el plan de todos, que fue consultado ampliamente a nivel nacional, con más de 10.000 panameños y panameñas. Realizamos cabildos abiertos en el país entero para pedir ideas y sugerencias sobre el nuevo Panamá. El Panamá que sabemos que finalmente estamos listos para construir. Y además de eso, creamos 35 mesas temáticas en donde expertos del país entero dieron sus opiniones y sus ideas para hacer las cosas cada vez mejor. Todo ello es lo que se ha consensuado en el plan de todos. En este programa, nosotros planteamos al país, un programa que viene de la gente, que el 4 de mayo inicia un periodo totalmente distinto al que estamos viviendo ahora. Le planteamos a todos los panameños que la dirección del país tiene que ser totalmente distinta a la actual. Y les planteamos a todos ustedes que si en este periodo hubo grandes contratos y negocios y el enfoque fue el hardware y el cemento, en estos próximos cinco años tiene que haber transparencia, justicia social y el gran enfoque tiene que ser la gente y el software. Esos son los próximos cinco años de Panamá y eso es lo que necesita el país. Nosotros estamos claros que juntos sí podemos lograrlos y que la única manera de llevar a Panamá adelante es con la unidad nacional hacia un solo objetivo. Y para eso es que hemos estado construyendo un equipo para ahora consensuar posiciones y más adelante trabajar juntos en construir un nuevo Panamá. Nuestro plan de gobierno tiene seis pilares fundamentales. Los quiero resumir para ustedes para entonces entrar en temas económicos. El primero de ellos, canasta básica. Ningún país serio con reales oportunidades de desarrollo sostenible y de éxito en este mundo cada vez más competitivo puede hacerlo si no tiene como un activo estratégico su producción agropecuaria. La producción agropecuaria, el productor nacional dejó de ser un elemento opcional para convertirse en un elemento estratégico esencial del desarrollo. Es por ello que nosotros hemos propuesto el apoyo frontal directo a el productor nacional elevando la política agropecuaria del país a tema de Estado. Hemos suscrito un convenio con los agricultores y productores de mi patria para asegurarnos que duplicamos la cosecha nacional de arroz, de maíz, de frijoles, de poroto de los que integran la canasta básica para que baje el precio de la canasta básica. Además, hemos propuesto construir 250 nuevos mercados municipales para que estos productos agropecuarios lleguen al consumidor eliminando el monopolio del supermercado y que baje el precio de la canasta básica familiar. El domingo anuncié que Nito Cortizo uno de los profesionales panameños con mayor experiencia y conocimiento del sector agro será el jefe del gabinete social del próximo gobierno y tendrá como principal responsabilidad el apoyo al productor nacional y bajar el costo de la canasta básica. Nosotros tomamos este tema muy en serio y será una prioridad del próximo gobierno. El segundo pilar del plan de todos es la seguridad. Hemos planteado un programa de seguridad integral fundamentado en la prevención. La prevención a través de la capacitación a través del empleo del trabajo con iglesias para prevenir el crimen. También la resocialización de quienes están detenidos y finalmente la certeza del castigo para quien aún con estas condiciones asesina y mata. Y aquí quiero ser muy claro todo el que asesina o mata siendo menor de edad nuestra propuesta es que sea juzgado como adulto. Todo el que comete asesinatos atroces o violaciones a mano armada de ser encontrado culpable debe recibir cadena perpetua. Y me refiero a asesinos en serie y asesinos como los que acabaron con estos muchachos chinopanameños en la chorrera. El tercer pilar tiene que ver con la desigualdad y para ello nuestra propuesta es seguir lo bueno. Cambiar y corregir lo malo y hacer lo que Panamá necesita. Por ejemplo la red de oportunidades que se inició en un gobierno del PRD con Martín Torrijos al frente la vamos a aumentar y a continuar. 120 a los 70 lo vamos a aumentar y continuar. La beca universal la vamos a aumentar y continuar. De la misma manera que proponemos que las pensiones de los jubilados sean aumentadas para que el jubilado que menos gane gane el salario mínimo del país. aparte hemos propuesto la construcción de 100 mil nuevas viviendas bajo el programa Mi Primer Techo con la intención de que las parejas jóvenes las mujeres profesionales y quienes aspiran a ser propietarios de su propio hogar lo puedan lograr abriendo la puerta a nosotros de la oportunidad. y hemos propuesto adicionalmente invertir en nuevas potabilizadoras y redes de distribución para garantizar que todos los panameños reciban agua potable 24 horas al día 7 días a la semana. Finalmente hemos propuesto la creación de un ministerio para el desarrollo de los pueblos indígenas. Esto garantizará el desarrollo de nuestras comarcas respetando las culturas tradicionales y además garantizando que lleguen recursos para el desarrollo más básico y más fundamental a nuestros pueblos indígenas. Finalmente el quinto pilar de nuestro plan y el sexto estamos proponiendo en educación una revolución educativa. Más nada que una verdadera revolución nos va a dar el sistema educativo que necesitamos los panameños para echar adelante y proponemos que esta revolución educativa venga acompañada de un programa de 10 mil becas para que los panameños y las panameñas que son admitidos y que tienen las ganas puedan asistir a las mejores universidades de Panamá y el mundo. Planteamos para ello aumentar los salarios de las maestras y los maestros para garantizar que tenemos un sistema con profesionales comprometidos y que reconocemos su lugar dentro de la ciudad dentro de la sociedad. El sexto pilar fundamental para el desarrollo es el de la democracia y la justicia. Nuestro compromiso es un sistema de justicia totalmente autónomo e independiente. Proponemos seguridad jurídica para el inversionista pero también para el ciudadano. Proponemos términos y límites de tiempo para emitir fallos y un sistema totalmente transparente dentro del órgano judicial para que todo el proceso y los fallos se den de cara al sol. adicionalmente la propuesta que hacemos al país es gobernar con los mejores. Prueba de ello hace unos días le pedí a Gerardo Solís que nos acompaña hoy que me acompañara como vicepresidente habiendo él alcanzado 60 mil firmas para ser candidato independiente. Hoy Gerardo renunció temprano a esa candidatura que con mucho esfuerzo había logrado para garantizar y permitir la entrada del profesor Jované como candidato independiente a la contienda. Gerardo Solís nos va a acompañar en la fórmula presidencial y en el gobierno y él y a través de él extendemos una invitación a todos los profesionales e independientes del país a que nos ayuden a echar a Panamá para adelante. esa es nuestra propuesta un país que echa adelante en donde todos están bienvenidos a colaborar y ese es el gobierno que queremos hacer. Hablo brevemente de algunas de nuestras propuestas económicas y concluyo esta presentación. Cualquiera que quiera entrar en mayor detalle hay todo un programa económico el plan de todos en juancarlosnavarro.com y los invito a que lo vean con más de 350 propuestas concretas en 75 páginas que han salido de la misma gente a través de nuestras consultas populares. Nosotros proponemos un superávit fiscal para el año 2019. Para ello queremos reenfocar el gasto y la inversión pública hacia las prioridades sociales. Quise primero hablar de nuestro plan porque para nosotros el gran motor económico que es Panamá tiene que ser el motor económico de un gran cambio social y una economía con rostro humano y para ello hemos establecido un plan quinquenal de inversiones que prioriza los temas fundamentales de nuestra sociedad. Para ello vamos a aumentar la inversión social y a reducir el gasto público. Además a eliminar los sobrecostos con un programa de transparencia en el gobierno que exija licitaciones públicas para todos los servicios y las obras que contrata el gobierno. ¿Debemos entonces para ello modificar la ley de contrataciones públicas? ¿Debemos para ello reducir y nivelar las tasas de impuestos y simplificar la estructura y la gestión tributaria? Reitero reducir y nivelar las tasas de impuestos y simplificar la estructura y la gestión tributaria haciéndolas más transparentes dándoles reglas claras y estabilidad jurídica a los inversionistas hacer eficiente el gasto focalizando los subsidios y las inversiones públicas reenfocando y priorizando esta inversión en las necesidades básicas y reduciendo o eliminando el exceso de gastos superfluos. Concluyo amigas y amigos y les agradezco su paciencia y su compañía en la noche de hoy diciéndoles que tenemos el equipo tenemos la visión y el plan de todos y tenemos además el ánimo de gobernar por resultados primero Dios el primero de julio estaremos nombrando un gabinete acompañado del equipo que hoy nos acompaña aquí y el que nos ha acompañado a realizar este plan para gobernar con los mejores y que esos resultados tangibles se conviertan en resultados para la población y de lo contrario exigiéndole resultados a los ministros y a los gestores públicos hacer los cambios inmediatos que haya necesidad para tener una gestión pública eficiente y moderna como requiere Panamá gracias y bendiciones a todos y que telesulates 20 e 3 el